Gracias por su apoyo, por estar aquí Esto que se llama a continuación Y no me dejes ir Voy a descubrir en tu mirada Que tu amor es todo o no es nada Voy a descifrar tus pensamientos Para resumirte lo que siento Puedo comprender, puedo recordar Pero no me es fácil olvidar Un gran corazón Que me dio su amor Aunque ahora es parte de un dolor Y no me dejes ir Y no me dejes Dime que el querer aún se puede Y no me dejes ir Y no me dejes Dime que tu amor aún no muere Y no me dejes ir Y no me dejes Mírame a los ojos Y di que sientes No, no me dejes ir Y no me dejes Háblame o calla Para siempre Puedo comprender Puedo recordar Pero no me dejes Pero no me es fácil olvidar Pero no me es fácil olvidar Olvidar Un gran corazón Que me dio su amor Aunque ahora es parte de un dolor Y no me dejes Y no me dejes Y no me dejes ir Dime que el querer aún se puede Y no me dejes ir Y no me dejes Dime que tu amor aún no muere Y no me dejes Y no me dejes ir Y no me dejes Mírame a los ojos Y di que sientes No, no me dejes ir Y no me dejes Háblame o calla Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Muchas gracias